Con esta ley de vivienda y con este acuerdo, lo que hemos hecho es construir un paraguas jurídico. ¿Para qué? Para poder hacer una política de vivienda diferente también en la nación vasca, también en Euskal Herria, también en Euskal Herria. Aquí cabe recordar que en el 2015 hubo una ley aprobada de vivienda en el Parlamento de los tres territorios en Vitoria, a la que algunos votaron que no, porque dijeron que no había paraguas jurídico suficiente en el Estado. Bueno, ya tenemos paraguas jurídico en el Estado, ya se puede disponer de suelo público en los ayuntamientos para hacer viviendas sociales, ya se pueden topar los alquileres, ya se puede hacer. Y por lo tanto, esto es lo que hemos conseguido, entre otras muchas cosas. Por eso ya tenemos ese instrumento y ese instrumento nos tiene que permitir hacer otro tipo de políticas, en este caso de vivienda, en nuestro país.